Grabar Hola muy buenas a todos Mejísimos Te puedes callar Dios por favor Hace bastante que no grabo Vale pues no señores Lo siento cuando quiera el me Procedo a hablar Gracias Ya puedo Nada Bueno Hola buenas a todos Mejísimos Estamos aquí en Levilla Games En Voy a decidir CLP2 No Far Cry Far Cry Primer tampoco Far Cry 5 Episodio 4 Creo que Bueno pues No me acuerdo ni por donde nos quedamos Pero eso si Que eso Tenemos que ir a por el Hijo de puta Toma Por si acaso No se cual es Desbloqueo un espacio de armas con el talento Funda adicional Funda adicional Talento de armas Talento Funda adicional Funda Aquí Coste 8 Lio de puta Vale pues ya sabéis 8 necesitamos La verdad es que me vendría bastante bien tener En fundas No quería abrir la puerta Cago en la puta ¿Cómo me curaba? ¡Venga ya por favor! ¡Venga ya por favor! ¡Venga ya por favor! ¡Venga ya por favor! ¡A joderla! ¡Venga ya por favor! ¿Pero quien cojones? Me cago en la dios Me cago en la dios Es que es Es que es ella Aquí ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Hale pues! ¡Qué disparo! ¡No! 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 ¡Vamos a por esos hijos de puta! ¿Qué os pensáis? ¿Os vais a pirar hijos de puta? ¿Es música de... ...de héroes de película cuando se va a estampar contra el malo? Sacrificándose la misma ¡Pero aquí, hijo de puta! ¡Hala! Ya me queda a gusto He saludado, ¿verdad? Tú flipas Podría haber pillado un coche De haberme acercado directamente Pero lo que pasa es que como hay veces que mi cerebro dice Y se queda como paradito ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No, hombre, no! ¡Oye, temerre! Así sin querer Lo juro Vamos a... Vamos a concentrarnos Vamos a ver La última vez me suena que venía aquí Hay que volar esa mina ¡Pues volvemos esa mina! Que aún no he empezado ¡Coño! Ahí sabe el que me digo Esto funciona aquí Vosotros me atacáis Yo os mato Y sin necesidad de atacarme No os preocupéis, ¿eh? Hijo de puta, se me han pirado Me he equivocado, le he dado De verdad En este puto condado, aquí se lian a tiro por nada Yo no sé Esto parece la coma Para el que no sepa lo que es la coma No, un barrio marginal de aquí de Valencia Camper98, hola, buenas tardes Vámonos para allá Creo que me he perdido Sí Vamos para allá Ay, los strikes, es verdad Acabo de ver un fallo Catastrófico, ¿no? ¿Aquí de allá qué es? Ay Que se me cae la moqueta Aquí huele a otaku Entonces debería ducharte, compañero Toma Venga ya ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás, hijo de puta? Toma ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde? Sí, 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 sí Madre mía El auto apuntado ¿Cómo funciona, eh? Mira, mira, cuando me pongo a jugar al... ¿Cómo se llamaba? No sé ni lo que acabo de tocar Al red de... En el ordenador Porque es que me van a matar Pero vamos Espera, chico ¡Anda! ¿Qué es con...? Con la raza Un mapache Soy más de elefantes ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Meh! ¡Meh! Tengo que pasar en el Far Cry 5 Pero ya Porque luego No sé ¿Cuándo dijimos que iba a ir? O sea, hicimos lista Creo que en el episodio anterior Y ya se me ha olvidado Dinamita y granadas Está bien La verdad es que me han hecho No sé, o sea, a ver Vale que te dejen poner detonadores Y tal, pero ¡Pero bueno! ¡Jabola, hostia! ¿Por dónde vienen esos hijos de puta? ¡Atención, aquí hay bombas! ¡Deprisa, desactivadlas antes de que todo salte por los aires! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Acajarla! ¡El secador está ahí abajo! ¡Pero bueno! ¡Tira! ¡Eh! Ya para adentro Pero que me está comentando ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Corre, desgraciado! ¡Corre! 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 ¡Me cago en la puta! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve a la mina! ¡Vuelve a la mina! ¡Vuelve al agujero! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Mira! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que a los punyos! ¡Comisioneros! ¡No te esconderás! ¡Musef! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Pues ya Me cago en Dios ¿Dónde he cogido yo el...? Madre, chaval Madre Me cago en la puta Ven aquí, hijo de puta ¿Aquí vas? Pero te querías estar calmadito Le he dado, ¿no? Pero es que sois jansinos ¿Queréis no tocar las cosas de tocar? Me cago en la puta madre Eso explota Mira Otra que la quiere palmar Las bombas están preparadas Ahora salvia y cagando leches Va a llover Oh, vámonos Pero vamos a ver No había que huir Adiós este puto juego Con lo que me ha costado, primo Con lo que me ha costado Con lo que los explosivos La gente Soy Zip Acaba de pasar a mi lado Un camión lleno de demonios Van hacia ti Que no les armen las cargas Están montadas en relé Así que deben estar todas armadas Para funcionar Me cago en Dios Y se la va a bucio Cabronazo Ven aquí Vengas aquí Bájate ¿Puedes subir? ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Hala! Que textura más mala, ¿no? Vuelvo a activar Me cago en la puta madre Que ni paras de tocar mis cosas Hijo, reventado No, aquí me mato ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué os mataba, cabrones ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! 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 que le pasa a mi perro, pero... Acaba de pasar el helicóptero, ¿Verdad? Muy bueno. Paz. Necesito paz. A Paz Vega, por lo menos a Paz Vega. Ay, por la rata. ¿Sois más cancinos? ¿Dónde está el chivato? Ahí hay uno. ¡Pero bueno! ¡Compi! Acá ya. Tenemos que conseguir esos ocho puntos, pero ya, eh. Tira por ahí. Allí va otro cabrón a intentarlo. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero bueno? ¡Sí! ¿Eh? ¡Y es mía, cabrón! Toto. Tengo un hereje de la vida. Enrayadoras mía. ¿Dónde? Tengo un hereje de la vida. Estaba por debajo. Tengo un hereje de la vida. Tengo un hereje de la vida. Ya va a tocar otro mis cosas Baja, baja, baja Pero bueno Ramposos de mierda, hijos de puta De verdad Al final voy a cambiar el arma por esta De un empujoncito me ha matado De un empujoncito Es que de un empujoncito No sé Quizá lo mío Quizá lo mío se va a jugar a pachis Te voy a pensar en dejarme esto Compañero Si es que Ya te he matado 30.000 veces Cabrón de mierda Putos cansinos Vamos a probar a cambiar de arma Yo qué sé Sí, hombre Yo qué sé Que no quiero tirar piedras Pero Menos Toda Me cago en la puta Pero bueno No sé cuántas veces me he caído por ahí Pau 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 ¡Tú me jode, puta! ¿O sea, acaso había dudas? ¡Curru, curru, curru, curru! ¿Desde dónde, en serio? Es que soy como las putas ratas, ¿eh? A ver tú, Charmanson Me cago en la puta madre ¡Suelta! Guardia está adentro, ¿no, cabrón? Va a quedar lleno No sé si se habría... ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Qué va a poner al más grande? Llega al lugar seguro ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Vasí a dar! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupu! ¿Me van a matar? ¡No tengo botiquines! Toma El cabrón sigue en pie Joder, eres un reloj americano Has destruido la estrategia Elitista global Hemos ganado la batalla mental Los auténticos guerreros Sí, pero yo quiero mi rifle ahora Han asesinado un puñetazo en la boca A Joseph y sus demonios Esto es lo que somos Así actuamos Somos los pioneros Y estamos aquí para quedarnos Vale, ¿dónde está mi rifle? Venga Uy, verdad que aquí no he venido saqueado ya ahora Botiquiño, yo preocup... Yo preocupo... Es que de verdad Venga ya Así En serio, ¿qué os pasa? Ya no queda, ¿no? Vale, pues Venga Siguiente misión No Puntos Antes necesito 8 puntos Me dan 7 Para vosotros Acá hay una misión Tendencia a suicida Viaja rápido No, venga ya Pues nos vamos para allá Ya ves tú Que gilipolle más grande ¡Ay! Espérate Que aún lo he marcado mal Puta mierda Otra de la secta Algún pecador ha cerrado la puerta No puedo entrar desde este lado Cruzaré el agua Intentaré volar la cerradura Es una probabilidad Entre un millón Pero tengo lo que hay que tener Aceptar Algo de dentro Bueno Tiene un señor Franco, ¿no? Habrá que nosotros Aquí los españoles También tenemos un señor Franco Pero vaya Ya vamos a ver Si es que Es que Es que Ay, por la raja ¿Qué esperabas? ¿Eh? ¿Que me saliera bien? Pues no ¿Cómo te va a salir bien, hombre? Es que Es que Es que Para mí Hay muchas botas Vamos a ir al otro lado Yo quiero Pues quiero ver Quien es el de gracia Este ¿Estás cerca de Golden Valley? Seguro que mi vehículo está ahí Los santitos No habrán llegado lejos Me estaba disparando con esto Pedazo de desgracia Mierda, mierda Vienen a por el vehículo Arranca y vámonos de aquí ¿Qué te veía en el punto de mira? Mentira Nos largamos Venga, vamos Llegará un momento Que este bando Se le acabará la batería Y me joderé En plan de Porque como me pillé En mitad de un altercado Entre un santito y yo Pues me quedaré En plan de muñeco Y me pira a la puta cara Agente ¿Estás cerca de Golden Valley? Seguro que mi vehículo está ahí Los santitos No habrán llegado lejos ¡Venga, vamos! Son tontos Quizás sean tontos Lo peor es como Se quede estancado En algún lado Que no pueda sacarlo Aquí cabrón de mierda ¡Hijueputa! Ahí lo tenía que conducir Un puto drogado de esos No tejo Tienes tiempo hasta ayudaros ¿Dónde vas? Chuloputas No sabía yo que aquí había un puto elígoptero Ah, de los santitos, eh, cabrones Pues ya pasó ¿Está bien? Ahí Rascada de huevos número 77 Me gusta más En algún momento No saldrá, eh Ya os lo aviso Me estoy jugando porque me mola el riesgo ¿Qué es que sí? ¡Oigo! ¡Qué chulago! Algo que me faltaba ¿Hay una carretera por aquí? Aquí hay una carretera Aquí ¡Van a caer! Vale, con Dios ¡Ay, el del franquito! ¿Voy a tener problemas con aquellos? Probablemente, ¿verdad? Pero no hay aquí Yo, por si acaso, me preparo ¡Ya! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¿Dónde está, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Cara, hombre! ¡Joder, macho! Es que, es que, es que, es que, es que de verdad ¡Pero bueno! ¡Que es mía! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, que de lo bueno! Yo disparándole ¡Pobrecito! Todo cagado, él, ahí ¡Es lo que pasa cuando llevas el uniforme del enemigo! ¿Qué queréis que os diga? Buenas tardes Buenas tardes Sí Yo también Que no te va a morir, hombre Que no sé cómo he puesto la conducción automática ¡Ya! ¡Ya! ¡Pobrecito! ¡Aplota! 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 La vida me odia. Me odia a un nivel superior. O sea, a un nivel que no nos alcanza a nosotros. A un nivel superior del cosmos. Por ser demasiado duro con la iglesia. ¿Cómo te quedas? Solo podías prepararme para lo que pudiera pasar. Tiene la casa de comida... Pues a caso. ...para diez años e instalé filtros de agua y aire. Así me pasé en meses. No os esconderéis de ver. Así me pasé en meses. Preparado para la acción. Tenías que... Podemos con ellos. Podemos con ellos. Podemos con ellos. Preparado para la acción. Tenías que haber visto cómo me miraba la gente. Como si estuviera loco de atrás. Pues fíjate, tenía razón. El puto de nervio tenía razón. ¡Dispara, cabrón! ¡Dispara! ...el tendencia a suicidas con el arma lista para perderte a los actitos. ¡Prepárate, joven! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¿Dónde está herido? ¡Mel? ¡Espera! 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 Esto es un puto desastre hoy. ¿Qué me pasa? ¿Quieres que hablemos? ¡Yo hablo! ¡Yo hablo y yo me escucho! ¿Algo más? ¡No! ¡Pues juega bien! ¡Ay, por la raza! ¡Pero disparo! ¡Pero el este de la estado ha dejado los granjeros en... ¡Putos sectarios! ¡Yo supe antes que nadie que los hit eran unos estafadores de mierda! ¡Empecé pronto a presionarlos! ¡Al menos la música bola algo! ¡Pero ser demasiado duro con la iglesia! ¿Cómo te creas? ¡Vaznos y S por la carretera! Y para Pues fíjate, tenía razón El puto Merk Briggs tenía razón Luego llegó la serte y me lo quitaron todo Me quedé sin nada Y aquí estoy Contado contigo en la potencia subida Con el arma lista para cargarme a los sentidos Tú dispara ¡Párate! ¡A ver! ¡Párate! ¡A ver! ¡Párate! ¡Fuego! ¡Ya está! Ya podemos irnos Sí, sí, sí Tú no te preocupes Y tiene más miedo Al fuego que a una ametralladora Yo espero que este cabrón No esté disparando Porque es que si no Pues avanza Chico Ay, que se van los controles Con la droga Toda la mierda Que veis aquí Se ha acabado Gracias, men En serio Tengo que comprar Suministros Ya está, ¿no? ¿No? Solo hay humo y agujeros de las balas ¡Qué venganza, cactus! Se te da muy bien El tendencia a suicida ya es tuyo Ojalá Un coyote salvaje como tú Puede hacer mucho más daño a la secta con él que yo Saluda a Dutch de mi parte cuando lo veas, ¿vale? Pero no te vengas conmigo Hombre de Dios Venga, da Que quiero mi segunda arma Mi tercera Macho Esto no ha valido por un misero punto Un misero punto Que no pido mucho, ¿eh, compañero? No hay misiones de campaña por aquí, ¿o qué? Ah, es verdad que tengo que ir a false end, ¿no? Es que debería tener un... ¿Debiera tener...? No No voy a ir a por ello sin una... Sin una tercera arma ¡Pujale, mierda! Es que... Sois inútiles Pero a un nivel Willis Hadley Os vamos a poner Willis Venga, con Dios Y pues la verdad que el cochecillo este Joder con las curvitas, macho Espérate Otra vez ese ruido ¡Casito! Buenos días Ya está Es que hay que estar quieto con el cochecito ¡Uh! Ha venido de perla, compañero ¡Sí, hombre! Lo que me faltaba ya La mira Muertos Todo el mundo está bien ¿Qué más quiero? Y el coche está de lujo Es que... El puto amo No vamos a hacer la misión principal Vamos a conseguir la... El arma Y si da tiempo, la misión principal No lo he visto Juro por... Se ha ido como muy a tomar por el culo, ¿no? Juro por la más sagrada que no lo he visto Pero me ha venido bien Allá hay unos cabrones ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abajo! ¡Allí está el objetivo! ¡Abajo, ¿dónde? ¡Guau! ¿Estás hablando en Creedence? ¡No, Mike! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es eso? ¡Cállate! Ahora viene gente ¡Eso no ha sonado bien! ¡Pero por dónde está aparecido! Si hay un interés en juego ¿Cómo es que lo llamamos conflicto de intereses? ¡Ay! Quizá no me haya salido muy bien Pero le iba a hacer la que le hice en el capítulo anterior De... ¡Uu! Era... En mi cabeza era maravilloso Sonaba todo ideal Pero aquí en la práctica Pues, claro Hay sus... Pequeños detalles Matices Hay que tener Más maña ¿Eso explota? Sí que explota Creo que podemos ayudarnos mutuamente Sé quién eres, agente Y sé lo que estás haciendo Soy el agente especial Willis Handler El presidente lleva mucho tiempo Vigilando a los Edenis ¿Este no es el de Far Cry 3? Me han enviado para arreglarlo Pero ahora a los lumbreras preadolescentes De Langley Les da por creer en la economía Uy, perdón Creo que sí, ¿no? La verdad Que no me interesa Pulis, ¿qué más? Agente Willis Estaba de vacaciones Visitando los 50 estados Por orden ascendente De patriotismo Cuando recibí una llamada La llamada El mandamás en persona Me ha enviado aquí En misión especial Virgen de la teta Al hombro Casi se me levanta Con solo decirlo Perdón por la expresión Debo recuperar una cinta Que de ser publicada Lo de ser Vaya, pues sí Salía en Far Cry 3 No me caes bien en el 3 No me caes bien ahora ¿Esa agarró No tenía en el 3 En el coche? No vienes como muy No sé Para ser agente Y para estar en el En el campo No vienes muy bien preparado Vamos, que vayamos a por ellos Iba a intentarlo Iba a intentarlo Hacerlo en silencio Pero claro ¡Hijo de puta! 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 Ocho de puta ¡Hijo de puta! Pues agacho ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No es un video de Far Cry Si no hay una explosión Vale No le penden de fuego a las cosas Estaba mirando y he dicho Si me meto yo Me voy a morir Así que voy a disfrutar al menos Yo que sé Yo quiero mi arma Eh... Oh ¿Dónde está el quad? Vamos agente Síguelo Ya Ya lo sé Pero hoy el quad Ya No voy a decir nada Total Si es que mi personaje es tortísimo O sea Me voy a morir Igualmente Digamos una hora y cinco minutos A las ocho cortaremos No sé Ahora reúnete conmigo en esa torre Y son y 43 Así que lo que de tiempo ¿Dónde estaba el quad? ¿Qué? Atención camarada La operación ha fracasado Repito Ha fracasado ¿Quién eres? ¿Cómo has accedido a esta frecuencia? No hay tiempo para aplicaciones, pero el búnker corre peligro Lleven darte prisa Maldita sea, voy en casa de Void Envíame un helicóptero y ya me ocuparé Empieza la persecución, a ver Y el helicóptero hasta casa de Void El objetivo se monte para que te lleve directamente Los caminos de dos manillas Estoy de destrozarme la casa Sino de vigilancia No ataques al objetivo a no ser que recibas instrucciones El helicóptero llega justo a tiempo Si tienes un traje aéreo Puedes saltar de la torre y seguirlo De lo contrario, he visto un quad que servirá En marcha Por si acaso, para que no me vea ¡A que no sale! ¡A que no sale! Lo está moviendo, lo está moviendo, lo está moviendo ¡A que no sale! 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 ¡Ahhh! Molestaba la valla, ¿vale? No preguntéis Que no se ha... ¡Joder, macho! ¡Pfff! ¡Conocí a Joseph, que le ofreció protección en su santuario! ¿Cremlandia? ¿La Cremlandia? ¡A un saltito, un saltito, un saltito, un saltito, esto guapo! ¡Hijo de la gran puta! ¡Que no se mueve, tío! ¿Por qué mi origen requiere una autorización fundamental? Cerrar No me interesa, lo siento mucho Vale, que nuestro hombre suba al helicóptero Recuerda, necesitamos averiguar dónde esconde la cinta Cualquier idiota con un palo puede asesinar a alguien El espionaje es lo que nos diferencia de las bestias ¡Venga ya! ¡Venga ya! No sé cómo querían que le siguiera con el traje de este de... Con el traje este de... De saltar ¿Cómo te vuelves a quedar enganchado? Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica Es por la puta madre que me ha picado algo, tío Vale, agente, ahora es cuando viene lo del palo Cuando aterrice, despeja la zona Buscamos una copia física Probablemente una cinta de IVHS Voy hacia allá, preparala para cuando yo llegue No me gustan los paquetes, cabrones ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! He tocatierra He tocado yo un día Claro Ay, de verdad es que todo tú soy Maravilloso Tengo ganas de probar el New Dawn Ya decía yo, digo ¿Qué íbamos a jugar después de esto? Vamos a intentar hacerlo todo sneaky ¿Os parece? Ya estamos, cabrones de mierda ¿Dónde? ¡Uh! A que me quemo Quizá no quede ni cinta, ni IVHS, ni hostias Yo entiendo que están todos muertos, ¿no? Toma En toda la boda ¿Se puede pasar? En el búnker Tiene todo el sentido del mundo Que no haya santitas dentro Por... Yo... He visto demasiadas películas de terror como para saber que esto es lo primero que tienes que hacer Compromat ¿Compromat? Vaya ¡Dimitri! Tienes la única copia de la cinta que existe en el mundo Te están ocultando a la vista de todos en Estados Unidos Hemos encontrado un grupito de extremistas religiosos en el noroeste Van armados, pero son insignificantes Deberían de ser la tabadera ideal para librarte del asesino de la CIA que te sigue No llamen la atención hasta que nos pongamos en contacto contigo G. Borrania Le pongo acento ruso porque en principio son rusos Toma Pero ya Ya de ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Un lugar teniente derrotado Fácil Me cago en la puta Que nos lo cargamos ahora No, no, no No nos lo cargamos Que me lío y vaya, eh Y no me voy a dormir ¿Nos queda nada más? Eso que se estaba escuchando, ¿qué era? Eh Pues deberías Eh ¿A qué hay que romperlo? Me recuerda algo que solía decir mi abuela Más vale mierda en mano Que ciento volando Cómo la echo de menos Nos vemos Que te apoye tu puta madre, cabrón Venga, vamos Vamos Toma ya Cómo se nota que soy valenciano ¡Ja! Venga Vamos a dejarlo por aquí Aguardar Bueno pues Como decimos siempre Por aquí ¡Chao! ¡Chao!